Este es un informe especial Y mucha atención, hemos estado dando a conocer algunas protestas en diferentes partes del país Y hay otra en Vía Vieja, ahí se encuentra el periodista Nelson Sorto Adelante con usted Nelson Muchas gracias compañero de control principal de habla como habla, televisión digital A esta hora del día se registran más manifestaciones, más protestas Ahora estamos dedicados al kilómetro, que hay kilómetro 6 ya, carretera Adalí Aquí han estado protestando, quemando llantas los pobladores del sector de Vía Vieja Zona de Vía Vieja aquí porque están solicitando comida aquí Esta gente se ha venido de varios sectores Venga pues, venga por acá ¿De qué sector son ustedes? Somos del sector del cordoncillo, en las alturas Usted entra por aquí y usted mira casas, pero en el cerro está la pobreza Somos gente humilde que trabajamos al día Entonces, pedimos lo justo, comida para nuestros hijos ¿Cómo se llama la zona esa? El cordoncillo El cordoncillo siempre aquí en Vía Vieja Sí, aquí en Vía Vieja, solo que es en el cerro allá, en el cerro ¿Todavía ahí no se ha proyectado la autoridad de la comida? Nadie, 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 nadie No hay nadie ahí, solo nosotros, la gente del pueblo De ahí no hay dirigentes, no hay nadie Por eso estamos exigiendo aquí comida Que alguien esté digno de ayudarnos, por favor Yo vivo aquí en el mero de Vía, la escuela, yo tengo un bebé de tres meses No tengo comida, no tengo leche, no tengo nada Necesitamos ayuda, porque yo estoy aquí en la mera entrada Ustedes viven del día a día, lo que van a hacer del día Porque yo vengo en una escuela, desde que la cerraron no hay dinero, no hay nada Y no tenemos, mire, somos siete y el bebé somos ocho Todos estamos sin trabajo, sin nada Necesitamos ayuda, que los ayuden Bueno, ¿y no ha venido nadie? ¿No se ha comunicado en que nos tenemos a ustedes? Nadie ha venido, nadie, nadie Bueno, pues el llamar a las autoridades para que vengan acá Necesitamos agua para nuestras casas y comida, porque aquí no hay agua potable Aquí no hay agua potable, entonces necesitamos agua potable Que manden un tanque, si quiera, que nos regalen barriles de agua ¿Cuántas casas, cuántas familias son ahí? Son como ochenta familias ¿Cuántas? Un montón, porque mire, ve, alquilamos Entiende, alquilamos, yo tengo tres hijos, yo mire, trabajo día a día para mantenerme ¿Entiende? Soy una madre soltera con mis tres hijos Entonces yo necesito la provisión del gobierno Si el gobierno quiere apoyarnos, que traiga comida a día vieja Porque el señor que tenemos aquí para convocarlo, mire, se esconde en la casa de él Dice que él va a perder el trabajo si viene a dar la cara aquí por nosotros ¿Entiende? Entonces nosotros tenemos que alimentar a nuestros hijos, bebés, ancianos Aquí hay un señor con azúcar, no puede venir a hacer esto Entonces es necesario que nos ayuden Bien, muchas gracias Entendemos realmente la situación de esta gente Como de todos los que están haciendo sus manifestaciones en diferentes sectores de la capital de la república La autoridad le queda más de supervisar y de mantener la seguridad aquí en estos sectores Siguen protestando en la capital de la república por el saco solidario A ver cuando les viene a ellos aquí en este sector del cordoncillo Aquí siempre en el cerro, en vía vieja Necesitan agua y comida y de todo Compañeros, junto a Alejandro Aguilar, retorno con ustedes